Hola Wendy Pues sí Es que sí, hecha modo Ya José y yo, pues que ayer en la teta medio le tocó el zapato así Uy Griselda, mire, me ensució todo Le dice, va, que Es delicado Es delicado, pues Yo y José, pues que por una media cosita Es que llevaba unos zapatos blancos, blancos Llevaba esa camisa, creo Y unos zapatos blanquitos, blanquitos Y medio le tocó la teta en zapatos Y le dijo que Griselda, mire toda, me ensució Está bueno, pues Ok, así te dijo Griselda Griselda, mire ¿Y qué fue? Nos dieron, pues No Las captaron las cámaras Vaya, pues sí, para nosotros no nos interesan los zapatos de José Nos interesa ¿Qué pasó? Sí, porque yo estoy también incógnita No, que vaya, tal vez van a empezar a preguntar Que Mickey va y toda la cosa Vaya, vamos a aclarar ese punto Mickey dijo que ya no quería andar en el canal Ah, ok Por el plátano Por el plátano Por el plátano Mira, que este hombre, pues ya está bien, pues estaba ahí El Mickey dijo que él ya no quería Ya dijo que ya no quería seguir en el canal Entonces nosotros, como Aquí nadie entiende a nadie Lo obligado Entonces dijimos nosotros, pues Vamos a seguir Él sabrá por qué Él sabrá por qué Porque la verdad Ni nosotros sabemos por qué Él dijo que se iba a salir Y pues se salió Para los que preguntan a veces Los pescados están diciendo que Mickey no anda Pues ahí está Mickey ya no va a seguir con nosotros Solo salió en los últimos videos Cuando hicimos el juego de la botella Y fue en los últimos videos Y fue en los últimos videos Y salió que todavía Es que ya no va de mal humor Va, ya no va de mal humor Y de repente Él dijo que ya no iba a seguir Ya no iba a seguir Entonces Se le respeta la decisión de él también No sabemos si es por qué se va a casar Que ya no va a seguir O ya va a saber Pero que A ver, ajá Pero que ya no va a estar Dijo que ya no iba a estar Le dijo a la Wendy Wendy, yo ya no voy a estar en el canal con vos Así de sencillo, así de fácil Entonces la Wendy le dijo Ahí cosa tuya Le dijo tu decisión Vos a ver Y no, sí Sí, porque O sea, para mí ver Teniendo el trabajo en la casa O sea, es una Prácticamente en familia Es una Es una Una desperdición Ajá Un desperdicio Que tal vez quisieran Quisieran tener Y no pueden Pero decimos Así es Hay oportunidades Que a veces No se respete tanto Vamos a dejar el número de información Si hay vacantes ahí Vamos a dejar para quien quiera Yo pienso que está ahí Déjenlo ya Ahí va Sí, está ahí Estoy diciendo Pero que no Bueno, gente Entonces La Wendy va a seguir con esto Vamos a seguir Aquí estamos bien relajados Para donde vamos Sí, ajá Para donde Sí, ahí se preguntan Por Miki Es por eso Si ya no lo ven en los videos Es porque él dijo Que ya no iba a seguir Ajá Él dijo que ya no iba a seguir Y que quiera trabajar Pues que se comunique Con la chucha Ajá Ajá Después de accionar Ahí, pero la Wendy paga La Claudia paga La Wendy paga Los ojos Cuando el que dormir Bueno, nos vamos Eh, va Chivo, entonces Cualquier cosa ahí Cualquier información Cualquier cosa que ustedes quieran ver Pues ahí nos van a decir Ajá Pues sí, porque le pone mente Ajá Cuando no de buenas Andaba de buenas Ajá Y le pone mente Y ahí es bien Y hay que ver lo que es Como decimos a mí El César lo que es de César Y el de Dios El hombre Le pone mente Le pone mente Y cuando él quiere ser bien así Chispa Él lo hace Porque en los videos Se han fijado la gente Y también él es bien Bien este Creativista Tiene mucha creatividad Ajá Él es bien así Y cualquier cosa dice Él inventa Ajá Cualquier cosa inventa Entonces lastimosamente Como no es una pieza Bastante buena Pero igual Si él no quiere Pues no se puede A la fuerza No se puede tener A nadie Yo creo que ahora pieza Si él no hubiéramos amarrado Y le hubiéramos fraído Lo siento Cindy Lo siento por usted I'm sorry for you Se acabó la mansa Entre tu y ella Se acabó la fraganera A usted A usted A ti A ti Ay Y la Cindy Usted no me haría Sí que leía Se hace la Pues Bueno entonces nos vamos Vámonos Voy a hacer un anuncio Para Date agua Ajá Hidrátate Oye José Voy a hacer un anuncio Para Date agua Llegar a la botella Hidrátate Ajá Pero es para la cristana Para date agua Porque date agua Es otra compañía Ajá Ese es bien chistoso Le da popularidad A otra botella Y agua Toma la cristana Mi juda era tan Tan friccionero Bueno nos vamos entonces Vámonos 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 Vaya y vamos a seguir En Semana Santa Nosotros miren Nuestra piscina de agua Digo nuestra piscina de Nailo Vamos a ir aquí sentaditos Miren Miren No en esta no Vaya Vamos a irnos Vamos a irnos Vamos a irnos Vamos a irnos Sentaditos aquí en el agua Viren que rico Uy La tía Lidia nos visita De verdad ¿Quién? La tía Lidia nos visita ¿Segura que vas a trepar? Ay no me da miedo Sin el pesor de las otras No No Con el pesor va a subir Bájense mejor Porque lleva pesor Es que con el pesor Baja el agua Baja el agua Baja el agua Ustedes No ve el chiste Suben agua Entonces va a que la llenamos Ahorita ustedes Agarrándola ahí chicha No queremos Y no queremos Bueno bájense Le estoy viendo yo No queremos No queremos Se sentó en el cuchillo Yo dejaba mi llena Se sentó en el cuchillo El cuchillo ya quedó No la Claudia Se sentó en el Pero mira en el colado Se va a bajar Sí así que De verdad por ahí Se va a bajar No vaya ahí Para ir atendiendo Usted con la espalda Y el cuchillo Y el cuchillo Que vaya la cinta ahí Porque como Se va a caer eso El cuchillo lo lleva dentro Sí póngale el lomo ahí Para que no se caiga Y esto se hace para acá también No ahí lo prece usted todo Ahí va Los dos van Ahí así Y el otro También Bueno Este Puede Dele Vaya grabando usted Yo pues Sí, dele Sí, dele Las sirenas Las sirenas Pero se va llena Ahí va Yo no lo quería decir Porque la gente Me va a arpar Para hacer la btx Ah Porque tal vez Vos no te puedas sentir más Pero la gente Ve mi música No, no, no No, no No, no Todo nuestro esfuerzo Rápido, rápido Rápido, rápido No, no No me dele Porque si nos moja Allá No quiero ser responsable De eso Ay, espérenos Allá No te lo esperamos No, no Que suba allá Bien Maneada Miren Qué hermosa Es para venir Aquí al río Gente Para venir Y hacer Una Una Sopón De gallina aquí va hay notada al agua botando la claudia siete pechadas de hielo pero vamos que está pasando los pies que te pasa a cindy a ya qué a ya ya no hay quemando señores hermosos preciosos bellos Tire mi agua Tire mi agua Ay que rico ¿Quieren sorbetes? Agarra la orilla que vende carro ¿Quieren sorbetes? ¿Quieren sorbetes? ¿Quieren sorbetes? No, quieren sorbetes ¿Sorbete quieres? Mira Josia como se la agua ¿Sorbete quieres? No, la que estaba así ¿Sorbete quieres? A ver ¿Cómo fue? Vamos a comprar pues Bajate ¿Allí arriba? Sí Vamos a comprarnos unos sorbetillos Antes de irnos a dar Háganme cuantos casos que estamos en la playa Buenas tardes Nos regalan ¿Cómo son? Acorita Seis Cinco Cinco regales Cinco sorbetitos Hola Bien Ah, vaya Miren gente Haganme cuantos casos que nosotros andamos en la playa ahorita Si habíamos dejado el carro primero Ah, de verdad Seamos rejugados No, pero hay mucho polvo allá Ahorita estamos en Cancún nosotros Brincoteeram Estamos en la playa de Cancún Mira Mira ¿Cómo juegan los dos? Ay, también gente Qué ricura ¿Desde lo blanco? No en la playa Pero sí No hombre Usted A mí me regalan solo del blanco Mientras ellos juegan yo me ato Decirles que si no se muevan Si no se mueven no va a ver sorbete No me regalan solo del blanco Muevas depociti Si, es que aquí no Muevas hija Esa simia Yo quiero solo de vainita Del blanco Quiero uno más ¿Quieres o no querés? No ¿Segura? Se lo voy a pagar Aquí una patadita Sí te la vamos a mandar Ah, que le cuesta bajarse Bechera No, existe Si voy a meter aquí nada hasta abajo Me voy a enchucar todo el día No sé cómo es que nada Puro tunco Mucho lodo Puro pero no Yo solo del blanco Por favor Ahí va a pagar la jefa Todos los colores Todos los colores Ahí están los ricos helados Los ricos sorbetes Los helados Los sorbetes Ah, no Es de los ricos Ay, de eso De las chibolitas No me las heche Solamente Solamente De eso sí Eh, por ahí Qué rico Gracias Miren Qué ricura A ver Me siento bien en playa Yo Andamos en Cancún Andamos en Cancún Es exquisito Gasto adicional De uno De ponerle Verdad A usted Ya lo tienen reconocido ¿Tienes que le ponen volado al sorbet? Ah, sí Mmm, barricoso El agua está caliente Pero esto no va a refrescar Caliente el agua Aquí Mmm Licuura Miren Delicioso Gracias Gracias Que les vaya bien Gracias Ahorita con el agua fresco Fresco Uy Jajaja Vamos a regresar en el otro video Yéndonos por toda la calle Con esa ricura en la playa Miren gente Adiós Nos vemos a otra vuelta en Cancún Nos vemos Adiós 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 Bye 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 Bye